Bien, entonces la práctica del día de hoy es la determinación de cobre mediante una valoración espectrofotométrica con EDTA bajo amortiguamiento en acetatos, ¿sale? Entonces vamos a comenzar chicos con la explicación y a lo largo de la explicación vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas del examen previo, ¿sale? Entonces vamos a comenzar y entonces chicos, ustedes han realizado ya sea pues de manera presencial, si es que llevaron la básica pues algunos semestres antes de la pandemia y entonces pues en la básica pues han realizado como prácticas cuantitativas valoraciones, ¿sale? Y bueno, han realizado dos tipos de valoraciones, aquellas valoraciones que son denominadas valoraciones de punto final, valoraciones que son de punto final. ¿Qué significa ese tipo de valoraciones de punto final? Son aquellas chicos donde nosotros les agregamos a nuestro sistema de valoración, le agregamos un indicador, ¿sale? Puede ser un indicador ácido-base, pues en valoraciones donde se involucre la valoración de un ácido con una base o viceversa una base con un ácido o un indicador metalocrómico como el que les mencioné en la clase pasada, como el negro de eriocromo T y otros indicadores que hay justamente para realizar valoraciones complejométricas. También hay indicadores que se utilizan en valoraciones de tipo óxido-reducción, ¿sale? Entonces, cuando nosotros utilizamos un indicador y mediante el vire o el cambio de color, nosotros determinamos el volumen de punto de equivalencia a ese tipo de valoraciones, se les conoce como valoración de punto final, ¿sale? Sin embargo, pues hay otro tipo de valoraciones y son aquellas valoraciones seguidas potenciómétricamente, valoraciones potenciómétricas, ¿sale? En la cual, pues nosotros, si ustedes recuerdan, pues este tipo de valoraciones, nosotros tenemos nuestro sistema y entonces le vamos agregando el volumen de valorante en intervalos de cierto volumen de alícuota, por ejemplo, nos podemos ir de punto 5 en punto 5 o de punto 25 en punto 25, ya eso lo determinamos nosotros con base, pues a la concentración de nuestro valorante, con base a nuestra muestra, etcétera, ¿sale? Y entonces, en cada adición de valorante, nosotros vamos registrando una propiedad o una respuesta analítica. Las que al menos les mencionaron, ¿sí? Ya sea de manera presencial o en línea en su analítica básica, de manera particular en el laboratorio, es el valor de pH y el valor de diferencia de potencial, ¿sale? En donde, pues el valor de pH, nosotros lo mediamos en valoraciones de tipo ácido base y el valor de diferencia de potencial, pues nosotros lo mediamos en valoraciones de tipo óxido reducción, ¿sale, chicos? Y entonces, bueno, pues ¿de qué depende de medir pH o potencial? Pues depende de los electrodos que nosotros le introduzcamos a nuestro sistema, ¿sale? Entonces, aquí de manera general, pues en estas valoraciones potenciómétricas, yo tengo aquí a mi analito, ¿sale? En mi sistema de valoración, tengo aquí al valorante, ¿sale? Entonces aquí va a ser mi valorante, tengo aquí mi analito, y entonces nosotros le sumergimos un electrodo, ¿sale? Un electrodo combinado, que va a depender de la respuesta que yo quiera medir. Va a ser un electrodo de vidrio combinado, ¿combinado con qué? Con un electrodo de calomel saturado para medir pH, o puede ser un electrodo de platino, por ejemplo, para medir diferencia de potencial, ¿sale? Entonces va a depender de qué respuesta yo quiera medir, si pH o potencial, para determinar qué electrodo es el que nosotros vamos a introducir en nuestro sistema. Y entonces este electrodo, pues está conectado a un potenciómetro, en el cual, pues aquí, nos va a medir justamente estas dos respuestas analíticas. ¿Sale, chicos? Y entonces, bueno, pues nosotros vamos a tener, pues una tablita, donde aquí vamos a tener el volumen en mililitros, y aquí el valor de pH o el valor de diferencia de potencial, ¿sale? Y entonces, a un volumen cero, nosotros medimos un valor de pH o diferencia de potencial, y ya posteriormente voy a comenzar mi valoración. Como les comentaba, puedo irme de 0.5 en 0.5, de 0.25, de 0.3. Aquí las alícuotas, ustedes las definen, ¿sale? Entonces voy a considerar que aquí me voy a ir de 0.5, agrego este volumen de valorante, dejo agitar unos cuantos segundos, unos 3, 4, 5 segundos, y mido el valor de pH o de diferencia de potencial. Aquí registro su valor. Posteriormente le agrego otro punto 5, con los agregados, en total sería un mililitro, vuelvo a medir su valor de pH. Otro punto 5, mido el valor de pH o potencial. Otro punto 5 y mido, otro punto 5 y mido. Y así sucesivamente hasta, pues, el volumen que nosotros hayamos definido, que va a hacer nuestra valoración. ¿Sale, chicos? Y al final, estos datos nosotros los graficábamos, los graficábamos en volumen contra pH o diferencia de potencial. Y entonces nosotros obteníamos gráficas que son más o menos de este tipo, que son gráficas bilogarítmicas. ¿Sale? Puede ser que sean gráficas de manera ascendente o pueden ser de manera descendente. ¿De qué va a depender? Si son de manera ascendente o descendente, pues, ¿quién tengo como valorante? ¿Sale, chicos? Pero bueno, eso ya ustedes lo analizaron en su analítica básica, porque no es lo mismo valorar una base con un ácido que un ácido con una base. ¿Sale? Por ejemplo, y nada más por mencionar, si yo tengo ese tipo de gráfica en una valoración ácido-base, obedece a que el analito es un ácido y el valorante es una base. ¿Por qué? Porque al inicio, sale al inicio en volumen cero y conforme yo le voy aumentando el volumen de valorante, que es una base, pues, al inicio voy a tener pH ácidos. ¿Por qué? Porque mi analito es ácido, sale es un ácido. Por lo tanto, voy a comenzar en pH ácidos, ya posteriormente llego al punto de equivalencia y ya los volúmenes adicionales que le agregue de valorante van a ser excedentes de valorante. Y como es una base, obviamente voy a tener pH alcalinos. ¿Sale? Entonces, igualmente va a depender si yo tengo un oxidante, un reductor, ¿sale? O un reductor y un oxidante como analito o como valorante para saber la forma de nuestra curva. Pero aquí lo que yo quiero, chicos, que recordemos es que cuando nosotros medimos como propiedad o como respuesta analítica pH o diferencia de potencial, entonces las gráficas que nosotros vayamos a obtener van a ser gráficas de tipo bilogarítmicas. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos, hasta aquí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ahora yo les pregunto, chicos, ¿por qué obtenemos este tipo de gráficos? ¿Por qué son bilogarítmicos? ¿Por qué creen ustedes? A ver, vamos a ir preguntando. A ver, vamos a ver. ¿Medina Suárez, Gerardo? Pues podría ser porque depende de dos condiciones. ¿De dos condiciones? ¿Qué condiciones, chicos? ¿Pudieran ser? El pH y la concentración o el volumen. Ok, me voy un poquito más por concentración. Ok, entonces ahí tenemos una idea. A ver, vamos con otra persona. Vamos con Sharon. Sharon Yanet, Mayen Montiel. Pues yo me imagino que porque tiene que ver con la parte de... No, profesor, no tengo idea. Ok, bueno, a ver, miren, vamos a recordar entonces. Su compañero mencionó que era una relación justamente entre el pH y la concentración, ¿sale? Y es que efectivamente, chicos, cuando nosotros utilizamos una técnica instrumental, como en este caso la potenciómetría, la respuesta analítica se tiene que relacionar con la concentración. Si no, imagínense, si yo mido el valor de pH o potencial, ¿cómo lo puedo yo relacionar con la concentración? ¿Sale? Si yo tengo una muestra, ¿sale? Que yo no sé su concentración y le mido un pH o un valor de potencial. Si no hay una ecuación matemática que me relacione la respuesta analítica con la concentración, pues entonces esta técnica instrumental no me sirve para cuantificar, ¿sale, chicos? Entonces siempre cualquier instrumento o equipo que nosotros utilicemos para cuantificar, la respuesta analítica, es decir, lo que me mide ese equipo, debe de existir una relación matemática o una ecuación matemática que lo relacione con la concentración. Y entonces, chicos, aquí quizá ya la pregunta sea un poquito más sencilla. ¿Qué ecuación matemática me puede relacionar el pH con la concentración? De todas las fórmulas que les explicaron en su analítica básica, ¿qué fórmula o qué ecuación relaciona el pH con la concentración? A ver, vamos nuevamente. Bautista Tellez, Julio César. Sí, de hecho es esa justamente, es esa. En la ecuación de Henderson-Hasselbach es la que me relaciona el pH, que me dice que el pH es igual al valor del pK, más el logaritmo de la concentración de la base entre la concentración del ácido, ¿sale? Y entonces nosotros, con base a esta formulita, obtenemos o podríamos obtener una curva de valoración teórica. ¿Por qué? Porque justamente nosotros, chicos, cuando valoramos a nuestra base con el ácido o nuestro ácido con la base, las concentraciones, ¿sale? De estos dos, van a ir variando a lo largo de la valoración. Y por lo tanto, si yo sé esas concentraciones, pues obviamente el pH es el que va a ir modificado. ¿Sale, chicos? Entonces, debido justamente a esta ecuación matemática, nosotros podemos relacionar las concentraciones de mi analito y el valorante, dependiendo quién es quién. Puede ser que la base sea el analito o el valorante y el ácido también puede ser que sea el analito o el valorante, ¿sale? Y entonces, cuando nosotros realizamos esta valoración, estas dos concentraciones van a ir cambiando y conforme van cambiando, obviamente el pH también se va a ir modificando. Y entonces nosotros podemos construir una curva de valoración teórica, ¿sale? Ahora, regresando a la pregunta, ¿por qué las curvas son bilogarítmicas? Pues es justamente por esto, chicos, porque la relación que guarda la concentración con el pH tienen una relación logarítmica, porque la ecuación es justamente una ecuación de tipo logarítmica. Por lo tanto, la forma de la curva van a ser logarítmicas. ¿Sí queda claro, chicos? En el caso, por ejemplo, si nosotros medimos una diferencia de potencial, ¿qué ecuación es la que me relaciona esta diferencia de potencial contra la concentración? ¿Cómo se llama esa ecuación? Rojas Alcántara, Citlali, ¿recuerdas cómo se llama, chica? No, profe, no recuerdo. No, a ver, no. Exactamente, ya aquí en el chat nos respondieron. Y es efectivamente la ecuación de NERT, ¿sale? En donde nos dice que el valor de potencial, bueno, de diferencia... ...a un potencial normal estándar, más 0.059 entre N, que era el número de electrones intercambiados, por el logaritmo del oxidante entre la concentración del reductor, ¿sale? Y entonces, si se dan cuenta, chicos, pues igualmente aquí, en esta que es la ecuación de NERT, pues también hay un logaritmo implícito. Por eso es que justamente cuando nosotros medimos el valor de diferencia de potencial y lo vamos graficando, pues vamos a obtener curvas de tipo logarítmicas, porque la ecuación que me relaciona a la propiedad y la concentración, pues es una ecuación de tipo logarítmica. Sí queda claro, chicos, la respuesta del por qué cuando medimos pH potencial las curvas son logarítmicas, porque en ambas respuestas analíticas su relación con la concentración es de tipo logarítmico por la ecuación o por la fórmula que las relaciona, ¿sale? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos, todos? Sí, pero... ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, en esta práctica, ¿sale? En esta práctica, pues no vamos a utilizar a la potenciometría, ¿sale? Sino que nosotros vamos a utilizar la espectrofotometría, ¿sale? En donde, en esta técnica instrumental, nosotros tenemos dos tipos de respuesta analítica. Podemos medir absorbancia, ¿sale? Que lo vamos a etiquetar como ABS, y podemos medir también lo que es la transmitancia, ¿sale? Que lo vamos a etiquetar como T, aunque realmente lo que nosotros medimos o lo que el equipo nos mide es un porcentaje de transmitancia, ¿sale? Y entonces, si estas dos respuestas analíticas es lo que va a dar el espectrofotómetro como respuesta analítica, entonces debe de existir una relación matemática entre absorbancia o la concentración, ¿sale, chicos? Y entonces, con base a esto, pues vamos a definir qué tipo de curvas vamos a obtener. Vamos a definir si también en la espectrofotometría vamos a obtener curvas de tipo logarítmicas, ¿sale, chicos? Entonces, para responder esta cuestión, vamos a dar una pequeña introducción, chicos, a lo que es la espectrofotometría, ¿sale? Únicamente para que ustedes tengan un conocimiento breve y podamos entender la respuesta que nos va a dar el equipo, ¿sale? Y cómo nosotros lo vamos a relacionar justamente con la concentración, ¿ok? Entonces, la espectrofotometría, chicos, es una técnica instrumental que se basa en la interacción de la energía, interacción de la energía con la materia, ¿sale? Entonces, ¿a qué nosotros nos referimos con la materia? Pues la materia, en nuestro caso, pues es nuestra solución, nuestro analito que nosotros vamos a determinar, ¿sale, chicos? Entonces, en este caso, la materia nosotros lo vamos a referir a nuestro analito que vamos a cuantificar, ¿ok? Y la energía, bueno, pues aquí puede haber diferente tipo de energías. Puede haber una energía química, puede ser una energía como en este caso que es la que vamos a utilizar, una energía de tipo luminosa. De tal manera que cuando nosotros le hacemos incidir un cierto tipo de energía, que en este caso va a ser una energía radiante, luminosa, a la materia, es decir, a nuestro analito, nosotros podemos tener diferente tipo de respuestas analíticas. Y justamente esas respuestas analíticas va a ser la absorbancia y va a ser la transmitancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos a nuestro analito, vamos a tener una celda que es justamente donde nosotros vamos a colocar las soluciones que vamos a medirle su absorbancia o su transmitancia, ¿sale? Entonces, aquí voy a tener nosotros a nuestro analito. Y entonces a este analito yo le voy a hacer incidir una cierta cantidad de energía. De tal manera que aquí, chicos, pueden ocurrir diferentes fenómenos de interacción. ¿Sale? Es decir, el analito puede ser que esta energía la absorba, ¿sale? Y entonces a esa energía absorbida, de toda esta cantidad de energía que yo le estoy haciendo transmitir o incidir, una cierta cantidad la va a absorber. Y entonces a esa energía absorbida le vamos a llamar absorbancia. Pero también parte de esta energía va a ser que la transmita, es decir, que no la va a absorber. Y a esta energía le vamos a llamar transmitancia, es decir, que es la energía que no fue absorbida por el analito, sino que así como pasó o incidió sobre mi analito, así pasó de filo y entonces no fue absorbida. ¿Sale, chicos? En el caso cuando nosotros vemos que un analito o una especie química, una molécula, un átomo, absorbe energía, nosotros nos estamos refiriendo a que ciertos electrones de esa molécula, sale de manera específica los electrones de no enlace, los electrones de valencia o los electrones pi, van a ser estos electrones, chicos, los que van a absorber esta energía y van a pasar de un estado basal a un estado excitado, ¿sale? Es decir, esta excitación es debido justamente a la absorción de esta energía que nosotros le vamos a incidir. Cuando pasa de un estado basal a un estado excitado, este estado excitado únicamente dura por tiempos de segundos o minutos, pero justamente la naturaleza química de cada molécula, ¿sale? Cada molécula va a tener, pues, diferente capacidad para retener justamente esta energía absorbida. Pero al final, chicos, va a volver a regresar a su estado basal, ¿sale? Entonces, de esta manera es justamente a lo que nos referimos cuando un analito absorbe esta energía. Ahora bien, ¿cuáles son estos electrones? Bueno, los electrones de no enlace son aquellos electrones libres. Por ejemplo, si nosotros consideramos la molécula del agua, recuerden que el oxígeno únicamente puede formar dos enlaces y tiene aparte un par de electrones libres. Sin embargo, ya no son esos enlaces tan fuertes como este tipo entre oxígeno y hidrógeno, ¿sale? Entonces, estos electrones libres que tiene el oxígeno son considerados como electrones de no enlace. O, por ejemplo, si ustedes recuerdan, pues, el nitrógeno únicamente tiene un par de electrones libres que puede sí formar un enlace, pero ya no van a ser tan fuertes como los tres enlaces que puede formar de manera normal. ¿Sale, chicos? Y entonces, así ciertos átomos pueden tener electrones de no enlace y nos referimos justamente a estos electrones libres, ¿ok? Electrones de valencia. Estos electrones estaríamos hablando de manera particular de átomos, ¿sale? Y entonces un átomo puede tener, aquí tenemos el núcleo que está formado, pues, ustedes saben, por protones y neutrones y no estaremos conociendo a los electrones. De tal manera que, si ustedes recuerdan de su química general, esos electrones del último orbital son los electrones de valencia. De tal manera que estos electrones son los que pueden tomar esta energía y pasar de un nivel energético basal, se excitan y ya posteriormente vuelven a regresar a su estado basal. ¿Sale, chicos? Entonces, eso es lo que pasaría justamente en los átomos, en los átomos, los electrones que se excitan son los electrones de su último orbital, que son los electrones de valencia. En el átomo puede ser que se exciten los electrones de no enlace, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros tenemos una molécula que tiene oxígenos, ah, bueno, pues los oxígenos tienen electrones libres. O si tienen nitrógenos, el nitrógeno también tiene un par de electrones libres. ¿Sale, chicos? Y los electrones pi, si ustedes recuerdan, de su química orgánica, son aquellos electrones que forman dobles o que forman triples enlaces. De tal manera que estos electrones que forman dobles o triples enlaces, también pueden ser los electrones que fácilmente pueden absorber esta energía y pasar de un estado basal a un estado excitado y posteriormente regresar a su estado basal. ¿Sí queda claro, chicos, cómo una molécula o un átomo puede absorber esta energía? Estoy probando. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, las partes que constituyen con base a este fundamento, ¿sale? En donde, pues, nosotros le vamos a hacer incidir una cantidad de energía a mi muestra, a mi materia, es decir, a mi analito, voy a tener diferentes respuestas analíticas. Entonces, puedo medir la cantidad de toda esta energía, puedo medir la cantidad de energía absorbida o la cantidad de energía que no fue absorbida, sino que pasó de filo y fue transmitida. Y entonces, con base a este fundamento, pues, nosotros tenemos aquí los módulos que corresponden a un espectrofotómetro. ¿Sale? Que es justamente el equipo que nosotros, pues, hubiéramos utilizado si realizáramos esta práctica de manera presencial. Y entonces, ¿cuáles son las partes que constituyen este espectrofotómetro? Bueno, como nosotros acá mencionamos, pues, yo le tengo que hacer incidir una energía a mi analito. Por lo tanto, esta energía, yo se la voy a hacer incidir a través de esta fuente de luz o fuente de radiación. ¿Sale? Y entonces, chicos, estas radiaciones energéticas o energías radiantes pueden ser de diferentes tipos. ¿Sale? Y entonces, vean, aquí, de hecho, voy a disminuir un poquito el zoom. Ahí está. Vean justamente que aquí tengo todos los tipos de energías que nosotros podemos utilizar. Y aparte, en algunos casos, estamos en contacto frecuente. ¿Sale? Por ejemplo, vean acá, que tenemos las ondas de radio, que al final son energías radiantes. ¿Sale? Tenemos ondas de radio, microondas, infrarrojos, la visible, las radiaciones visibles. Estamos continuamente en contacto con ellas. Y este, a partir de la ultravioleta hacia arriba, ya son consideradas, chicas, chicos, radiaciones que pueden ser dañinos a nuestra salud. ¿Sale? Por ejemplo, aquí, pues, el más común, pues, son los rayos ultravioleta, ¿no? Por eso es que es recomendable, pues, utilizar ciertas cremas o bloqueadores solares para protegernos de quién? De los rayos ultravioleta, porque ustedes saben que estos rayos, si nosotros estamos frecuentemente expuestos a ellos, podemos tener repercusiones en nuestra piel. ¿Sale? Y esto es debido a qué? Debido justamente, chicos, a que este tipo de radiaciones, ¿sale? Son radiaciones muy energéticas que pueden conllevar alteraciones a nivel molecular. Porque imagínense, aquí nosotros estamos hablando que esta molécula, este analito, absorbe esta energía. Y esto pasará de manera normal, que los electrones que estén en estado basal pasen a un estado excitado y posteriormente regresen a su estado basal. Esto pasa, chicos, con el tipo de radiaciones que pueden ser desde la luz visible hacia abajo. ¿Sale? Pero ya de este tipo de energías de la ultravioleta hacia arriba, ya este fenómeno ya no se va a llevar a cabo, sino se va a llevar a cabo un fenómeno que se le conoce como fotoionización. Es decir, que estos electrones, ¿sale? O de manera particular los átomos, están recibiendo una cantidad de energía tan grande, ¿sale? Que en lugar de excitarse, se van a ionizar. ¿Qué significa que se ionicen? Que van a perder estos electrones. Y entonces van a tener cargas, ya sea positivas o negativas. Y estos átomos, al tener cargas positivas o negativas, pues pueden sufrir reacciones químicas. Y si nosotros estamos hablando, chicos, que estas radiaciones fueron en las células, por ejemplo, en nuestras células de la piel, imagínense estos electrones cuando se pierden y por lo tanto las moléculas, o de manera particular los átomos, se ionizan y generan reacciones, a nivel de material genético, esto va a conllevar a mutaciones. Y esas mutaciones, pues van a conllevar justamente a enfermedades, como puede ser, pues una simple dermatitis, o puede ser ya lo más grave, pues un cáncer de piel. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Y entonces, esto pasa debido justamente a este tipo de radiaciones, son muy energéticas. Y nosotros lo vemos aquí justamente en esta imagen, en donde, pues las radiaciones magnéticas, chicos, o electromagnéticas, viajan en forma de onda, ¿sale? Viajan en forma de onda. Por lo tanto, vean que la longitud de onda, y esto justamente la longitud de onda, lo voy a nuevamente regresar al zoom, esta longitud de onda, chicos, si nosotros lo vemos aquí, esa longitud de onda, es la distancia entre cresta y cresta, o es la distancia entre valle y valle. ¿Sale, chicos? Si ustedes recuerdan su física, de la prepa o de la secundaria, justo, y cuando vieron electricidad y magnetismo, pues justamente les mencionaron esta parte, ¿no? Que las ondas tienen una cierta longitud, sale esta longitud de onda, y es la distancia entre cresta y cresta, que son los puntos máximos de una onda, o entre valle y valle, que son los puntos mínimos de una onda, ¿ok? Y esta longitud de onda, chicos, nosotros lo vamos a representar con la letra de lambda, de tal manera que vean como justamente, en las zonas de radio, de ondas de radio, microondas, infrarrojo, visible, ¿sale? Por lo tanto, la cantidad de energía que nosotros estamos, pues continuamente en contacto, pues es una baja energía, ¿sale? Porque la energía se ve relacionada con la frecuencia, la frecuencia no es más que el número de oscilaciones, o el número de ondas por segundo, entonces imagínense, si nosotros aquí tenemos radiaciones, con una longitud de onda grande, significa que en un segundo, pasarán muy pocas oscilaciones, o es más que una oscilación, vean cómo son el tamaño de las radiaciones de las ondas de radio, pueden llegar a medir de un metro hasta mil metros, entonces imagínense, en un segundo, ni siquiera va a alcanzar a pasar una onda completa, ¿sale? Sin embargo, veamos, por ejemplo, en los rayos gamma, ¿sale? Vean en los rayos gamma, cómo la longitud de onda es tan estrecha, inclusive ya ni siquiera está en metros, sino está en nanómetros, de tal manera que en un segundo, obviamente, pues van a pasar aquí un mayor número de oscilaciones, o un mayor número de ondas, ¿sí estamos de acuerdo, chicos, con esta parte de aquí? Sí. ¿Sí? Muy bien. De tal manera que las radiaciones que esta fuente de luz nos va a proveer, chicos, del espectrofotómetro, están comprendidas únicamente en estas dos regiones, ¿sale? Bueno, aquí, por ejemplo, pues los rayos X, que también son rayos, este, que son muy utilizados, o radiaciones muy utilizadas en el área de la medicina, como aquí, pues en la figurita se menciona, para obtener, pues estas, pues estas imágenes de nuestro sistema óseo y demás, pues bueno, aquí se utilizan unas fuentes de luz, o fuentes de energía específicas, para que me den justamente este tipo de radiaciones, ¿sale, chicos? Yo les comento que, bueno, los focos que nosotros utilizamos en el espectrofotómetro, nos pueden brindar este tipo de radiaciones únicamente, ¿sale? Y es que depende justamente de la resistencia, si ustedes ven los focos de su casa, pues tienen una resistencia del material con que están elaborados, esta resistencia, para el tipo de radiaciones que me va a emitir, yo les comento, yo les comento, por ejemplo, que la luz visible, ¿sale? La va a emitir una resistencia, que es elaborado de un material que se le conoce como tungsteno, ¿sale? El tungsteno nos da radiaciones comprendidas en la región de la luz visible, sin embargo, si nosotros queremos realizar mediciones en la región de la ultravioleta, aquí el filamento, ¿sale? O la resistencia de esa fuente luminosa, tiene que ser de otro material, en este caso, pues el más utilizado, es el deuterio, perdón, aquí dice deutrio, es deuterio, deuterio, ¿sale chicos? Entonces, depende justamente el material de esta resistencia, para que nosotros obtengamos, pues, un cierto valor de energía, ¿sale? Y entonces yo les comento que con la lámpara de tungsteno, con resistencia de tungsteno, nos da energías comprendidas en la región del visible, y esta región del visible, está comprendida entre los 400 a los 800 nanómetros, que significa que sus radiaciones, esta longitud entre cresta y cresta, o valle y valle, rondan entre los 400 a los 800 nanómetros, ¿sale? Mientras que las radiaciones emitidas por una lámpara de deuterio, que nos van a dar radiaciones comprendidas en el ultravioleta, esta región del ultravioleta comprende, desde los 10 hasta los 400 nanómetros, ¿sale chicos? Entonces, este es justamente el intervalo, de longitudes de onda, que corresponden a cada una de las regiones, en el caso del ultravioleta, o en el caso de la región de luz visible, ¿sí estamos de acuerdo chicos? ¿Hasta aquí todos? Sí, ¿sí? Ok chicos, entonces bueno, aquí ya tenemos nuestra fuente de energía, o nuestra fuente de luz, y entonces, como esta lámpara emite radiaciones en todos los sentidos, ¿sale? Para concentrar todas estas radiaciones en un solo punto, se utiliza este siguiente módulo, que es un colimador, que no es más que un lente chicos, lo que hace este lente es concentrar todas estas radiaciones en un solo punto, para que entonces el haz de luz, llegue en una sola dirección, al siguiente módulo, que es el monocromador, y este monocromador, lo que hace es descomponer esta luz, llega aquí un solo haz de luz, y lo descompone en las energías, dadas a cada longitud de onda, ¿sale? Por ejemplo, aquí me va a dar, si es de esta lámpara, es de tuxteno, ah bueno, pues estas energías, van a ir, una energía a la longitud de onda de 400 nanómetros, otra de 401, otra de 402, otra de 403, y así nos vamos hasta 800 nanómetros, si estamos de acuerdo chicos, es decir, que esta luz, la va a descomponer en todas las energías, de cada longitud de onda, en el cual está comprendido, ese intervalo, en la región que nosotros estamos utilizando, ¿sale? De tal manera chicos, que nosotros no le vamos a hacer incidir a mi muestra, vean aquí voy a tener a mi muestra, en una celda, todas las energías, no se las voy a hacer incidir, solamente le voy a hacer incidir, una energía, a una longitud de onda, ¿sale? De tal manera chicos, que nosotros vamos a seleccionar esta longitud de onda, mediante este módulo que es una rejilla, si ustedes ven, aquí voy a borrar esto que escribí, si ustedes ven, esta rejilla, pues tiene un pequeño orificio, en el cual nosotros, al seleccionar la longitud de onda, lo que estamos haciendo, es que esta rejilla, la estamos moviendo hacia arriba, o hacia abajo, ¿para qué? Para que únicamente, deje pasar, una cierta energía, a una longitud de onda, específica, ¿sale? No a todas las longitudes de onda, sino solamente va a ser, pasar, una longitud de onda, de manera específica, ¿sale? Y a esta longitud de onda, le vamos a llamar, longitud de onda óptima, que es justamente, la longitud de onda, en la cual nosotros, vamos a realizar, todas nuestras mediciones, ¿ok? Y esta longitud de onda, chicos, óptima, va a depender, de cada molécula, entonces, ¿cómo nosotros, determinamos esta longitud de onda óptima? Bueno, lo que hacemos, y para en este caso, de manera particular, es que, tenemos de acuerdo, nuestra valoración, si ustedes recuerdan, nuestra valoración, está compuesta, aquí el nuestro analito, pues es cobre, cobre 2, y nuestro valorante, es EDTA, de tal manera, chicos, que aquí nosotros, con base a nuestra reacción de valoración, podemos tener, la siguiente, entonces, vean, lo voy a colocar, aquí de este lado, y vamos a tener, el cobre 2, más, el EDTA, y esto nos va a dar, el complejo de cobre, EDTA, ¿sale? De tal manera, que yo les comento, que, de acuerdo a nuestras condiciones, de amortiguamiento, y eso ahorita, lo vamos a analizar, la especie de cobre, va a ser una especie, con acetatos, ¿sale? Y lo voy a colocar aquí como N, porque vamos a definir ahorita, qué complejo, es el que va a estar predominando, a nuestras condiciones, de amortiguamiento, ¿sale? Si con un acetato, con dos acetatos, con tres, con cuatro, etcétera, dependiendo, de nuestro diagrama, de zonas de predominio, ¿sale chicos? Entonces, vamos a tener aquí, un complejo, con acetatos, de cobre, y, también, bueno, en este caso, pues del complejo, lo vamos a tener tal cual, el cobre EDTA, sale que sería dos menos, y del EDTA, pues vamos a, tener una especie, protonada, que igualmente, aquí le voy a colocar N, porque, vamos a definir, si es con un protón, con dos protones, con tres, o con cuatro, ¿no? Que es el número de protones, que puede aceptar el EDTA, y entonces chicos, bueno, pues justamente, con base a esto, yo les comento, que las especies coloridas, ¿sale? Es, en este caso, el complejo de cobre, con EDTA, sale que tiene un color, pues azul intenso, el cobre EDTA, es un complejo de color azul intenso, sin embargo, también, el cobre, con acetato, tiene un color, como ligeramente, entre verdoso, y azulado, ¿sale? Es decir, si nosotros preparáramos, una solución, de cobre, con un buffer de acetato, o le agregáramos, ácido acético, formaría un complejo, como entre verde, azulado, como un azul turquesa, más o menos, ¿sale? Y el EDTA, es sin coloro, de tal manera, chicos, que, como en este caso, estas dos especies, son coloridas, pues entonces, estas dos especies, pueden ser las que absorban, esa energía, y es que justamente, chicos, algo que aquí, no les comenté, es que, en la región del visible, para que una molécula, pueda absorber, esta energía, que yo le voy a hacer incidir, esa molécula, debe de tener color, de hecho, justamente, por eso, lo representamos, con este, como arcoiris, sale para representar, que todas las moléculas, que se encuentren, justamente, o que absorban energía, en esta, en este intervalo, de radiaciones, es porque, deben de presentar, color, si no presentan, color, chicos, sale una molécula, que no presenta color, no puede absorber, energía, en la región del visible, y entonces, me iría, a la región, del ultravioleta, sale, en la región, del ultravioleta, aquí, absorben, moléculas, que son incoloras, en solución acosa, sale, si estamos de acuerdo, chicos, con esta parte, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, chicos, entonces, bueno, aquí, si nos, si los espectrofotómetros, que, y de hecho, son los que nosotros, utilizamos, unos espectrofotómetros, los espectrofotómetros convencionales, que tenemos ahí, en la sección, esos espectrofotómetros, únicamente, nos miden, en la región, del visible, sale, no únicamente, nos miden, en esta región del visible, por lo tanto, chicos, por lo tanto, aquí, en la región del visible, o puede absorber, el complejo de cobre, con acetatos, o puede absorber, el complejo de cobre, con EDTA, como nosotros, determinamos, quién de los dos, es el que nos conviene, que absorba, a bueno, a bueno, pues esto, lo vamos a realizar, o analizar, mediante la construcción, de un gráfico, y es justamente, este, que les presento acá, sale, que se le conoce, como, espectro, de absorción, que se hace, chicos, en este, para construir, este gráfico, pues hagan de cuenta, que yo preparo, sale, un sistema, de este complejo, vean, aquí tenemos, cobre acetato, y preparo, otro sistema, de cobre, con EDTA, y son fáciles de preparar, nada más, tengo mi solución, de cobre, sale, coloco una cierta alícuota, en dos tubos de ensaye, a uno, le agrego, una cierta cantidad, de EDTA, y ya tengo el complejo, a otro, le agrego, una cierta cantidad, de ácido acético, por ejemplo, o de acetato de sodio, o propiamente el buffer, y ya tendré, el complejo de cobre, con acetato, sale, que se hace, con esos dos tubos, lo que se hace, chicos, es medirle, la absorbancia, en un intervalo, de longitudes, de onda, sale, entonces, vean, aquí este gráfico, de hecho, lo voy a, le voy a hacer un zoom, vean justamente, que este gráfico, está construido, desde los 500 nanómetros, este es un 500, desde los 500, hasta los 900, nanómetros, sale, en este intervalo, que corresponde, justamente, a la región del visible, se hizo, estas mediciones, y entonces, yo le voy a hacer, yo le voy a medir, el valor de absorbancia, a cada uno, de estos tubos, en intervalos, de longitudes de onda, por ejemplo, le mido, la absorbancia, a 500, después a 505, después a 510, y así me voy, de 55, hasta llegar a 900, o me puedo ir, de 10 en 10, o de 20 en 20, sale, igualmente, los intervalos, ustedes los estipulan, ok, y entonces chicos, el tipo de gráfico, es más o menos, de esta manera, que son como tipos, campanas gaussianas, las que obtenemos, en estos espectros, de absorción, y que nos dice chicos, ah bueno, lo que nos dice, es, que vean, para la línea verde, que es el complejo, de cobre con acetato, vean, como justamente, esta, es el comportamiento, que tiene el complejo, de absorción, en este intervalo, de longitudes, de onda, y la línea negra, esta que tenemos acá, corresponde justamente, al complejo de cobre, con EDTA, sale a este, entonces vean, aquí lo voy a colocar, este corresponde, al complejo de cobre, con EDTA, y esta verde, corresponde al complejo, de cobre, entonces, que analicemos, con base a este gráfico, lo que analizamos chicos, es, aquí lo voy a colocar, con acetatos, lo que observamos, es, de que el cobre, con EDTA, absorbe, más energía, que el cobre, con acetatos, por lo tanto chicos, a nosotros, nos conviene, que absorba, en este caso, nuestro complejo, sale, porque, porque de toda la energía, que yo le voy a hacer, incidir a mi muestra, estas dos moléculas, van a estar presentes, ¿sale? ¿Por qué? Porque conforme yo voy valorando, ¿qué es lo que va a pasar? Pues voy a tener aquí, a mi analito, que es el cobre, con acetato, pero conforme yo le voy agregando, EDTA, ese EDTA, reacciona con este, y me va a formar, este complejo de acá, por lo tanto, antes del punto, de equivalencia chicos, voy a tener, coexistiendo, a estos dos complejos, al cobre, con acetatos, y al cobre, con EDTA, de tal manera, que a mí me conviene, pues que absorba, el cobre con EDTA, porque va a tener, un mayor valor, de absorbancia, ¿sale? Es decir, que le va a ganar, de toda la energía, que yo le vaya a hacer, incidir a mi muestra, ¿quién la va a acaparar toda? Pues el complejo de cobre, con EDTA, y eso es justamente, lo que me dice, este gráfico, ¿sale? Ahora bien, para determinar, la longitud de onda óptima, chicos, se realiza, de la siguiente manera, en el punto máximo, donde yo tengo, una absorbancia máxima, ¿sale? Aquí, es en donde nosotros, vamos a determinar, nuestra longitud de onda, óptima, ¿sale? Esta es, sería la longitud de onda óptima, para el cobre con EDTA, y vea que por aquí, más o menos, muy cercano, a la absorba, a la longitud de onda óptima, del cobre con EDTA, también tiene, su longitud de onda óptima, el complejo de cobre, con acetato, ¿sale? Porque sus máximos, están muy cercanos, a la longitud de onda óptima, ¿sale? Sin embargo, bueno, pues aquí vemos, que el cobre con acetatos, absorbe menos energía, que el complejo de cobre, con EDTA, ¿sale chicos? Sin embargo, pues bueno, ustedes me preguntarán, bueno, si el cobre con EDTA, y cobre con acetatos, por aquí, ronda su longitud de onda óptima, que es como, vean aquí es 700, aquí es 800, como 750 más o menos, entonces, ¿por qué el manual me dice, que tengo que hacer las mediciones, a 620? Que de hecho, era una de sus preguntas, ¿no? del cuestionario, aquí dice, ¿a qué longitud de onda se realizarán las lecturas en la práctica? Y, pues ahí en su manual, les dice que es a 620, ¿sale? A 620, que lo tendríamos más o menos, como por aquí, donde está la... Bueno, pues aquí yo les comento, chicos, que la respuesta es que, efectivamente, para leer al cobre con EDTA, o al cobre con acetatos, cualquiera de los dos, pero bueno, ya vimos que nos conviene, seguir, la absorbancia del cobre con EDTA, puesto que absorbe más mayor cantidad de energía, nosotros utilizamos a 620, ¿por qué? Porque aquí tiene que ver mucho, chicos, la restricción de los equipos, y yo les comento, que los espectrofotómetros convencionales, que nosotros tenemos, prácticamente me llegan a medir, entre los 700 u 800 nanómetros, por lo tanto, si yo ajusto mi espectrofotómetro, a esta longitud de onda, estaría muy próxima, a la zona, donde ya es el límite superior, que me puede realizar mediciones, y entonces, no nos conviene, realizar mediciones, en esas, en esos límites, ya sea inferior, o superior, por eso es que nosotros, pues elegimos una longitud de onda, intermedia, que sería en este caso, pues 620, ¿sale chicos? Porque, vuelvo a repetir, como los espectros, que nosotros tenemos, en el laboratorio, algunos nos miden, hasta 700, entonces, obviamente, a 750, pues no podemos ajustar, a esa longitud de onda, tenemos otros, que si nos pueden llegar, a medir hasta 800, pero como ya estamos, muy próximos, al límite superior, por eso, para evitar errores, ¿sale? Entonces, mejor nos vamos, a una longitud de onda, un poco menor, ¿sale? Y bueno, en este caso, pues a lo mejor, me dirían, bueno, ¿cuál es la, el criterio, de elegir 620, y no 650, o 630, o 680, por ejemplo? Ah, bueno, pues aquí chicos, realmente, la, el criterio es, con base, a las absorbancias, que tú quieres obtener, por ejemplo, aquí en 620, vemos, que la máxima absorbancia, vean, aquí es en donde cruza, con mi, con mi espectro de absorción, del complejo de cobre de TA, y me dice que, a 620, la máxima absorbancia, que yo puedo tener, sería, como de punto 9, vean, aquí tenemos el eje de absorbancia, por lo tanto, a 620, la máxima absorbancia, que puedo tener, es de punto 9, ¿sale? Si yo me, muevo, por lo que hace ochenta, que sería como, por ejemplo, más o menos aquí, entonces vean, me sigo en mi gráfica, y vean como acá, la absorbancia, pues obviamente va a ser mayor, y aquí me dice que a 680, la absorbancia máxima, va a ser de 1.2, ¿sale? Si me voy a 600, vean aquí 600, vean como la absorbancia máxima, sería de, como prácticamente, algo muy cercano a punto 4, pues aquí va a depender de, qué tan grandes, o qué tan pequeñas, quieras tú, que sean las absorbancias, y de hecho, estos chicos, también tienen que ver, con el equipo, así como el equipo, me puede realizar mediciones, en un cierto intervalo, de longitudes de onda, también el equipo, les puede llegar a medir, absorbancias, hasta un límite, ¿sale? Yo les comento, que bueno, los equipos, que nosotros contamos, nos pueden llegar a medir, hasta 1.5, o 2 de absorbancia, ¿sale chicos? Que bueno, esos espectrofotómetros, que yo les comento, son espectrofotómetros, convencionales, aún así, nosotros tenemos, otros espectrofotómetros, que yo les comento, que nos pueden llegar a medir, desde cero, o desde uno, hasta cien, perdón, hasta mil nanómetros, o sea, un intervalo muchísimo, más grande, y también esos espectros, nos pueden llegar a medir, inclusive, absorbancias negativas, y positivas, hasta un valor de 5, ¿sale? Entonces, aquí depende chicos, mucho de la sensibilidad, del espectrofotómetro, que vayan a utilizar, ¿sí queda claro entonces, cómo determar? Bueno, no claro, sino más o menos, la idea chicos, porque al final, todo esto es una pequeña introducción, solamente para que puedan entender, un poco, los resultados, que nosotros vamos a obtener, ¿sí queda claro chicos, o la idea, de cómo obtener, esta longitud de onda óptima? Sí profesor. ¿Sí? Ajá, dime. Ah, negativas es, por ejemplo, aquí tiene mucho que ver, con, con la calibración, que tú hagas, ¿sale? Y eso es justamente, lo que vamos a hacer, como parte, de esta misma pregunta, me voy a ir aquí, al cuestionario, dice, ¿qué solución, se empleará como blanco, ¿sale? Y entonces, un blanco chicos, es aquella solución, ¿sale? O sistema, en el cual, ustedes, van a tener, a la matriz química, ¿por qué? Lo que van a hacer, con este blanco, es un ajuste, es un ajuste, en el espectro fotómetro, ajuste, a cero de absorbancia, o lo que es equivalente, 100% de transmitancia, ¿por qué estos, estos dos, este, valores, son equivalentes, porque si ustedes, analizan, una muestra, que no absorbe la energía, significa que la energía, pasó, tal cual, sale, por lo tanto, esta energía, que yo le hice incidir, a mi muestra, si no fue absorbida, por lo tanto, toda fue transmitida, por eso es que, un cero de absorbancia, es lo equivalente, a un 100% de, transfer, yo voy a hacer este ajuste, en el espectro fotómetro, de tal manera, que lo que aquí va a ir, en esta solución, es la, matriz química, ¿a qué me refiero, con matriz química? es el medio, en el que se encuentra, su analito, de manera particular, en esta práctica, chicos, los dos analitos, que pueden absorber, que ya analizamos, que puede ser, el cobre, con acetatos, o el cobre, con EDTA, ambos, se encuentran en qué, en un buffer, de acetatos, por lo tanto, la matriz, química, el que se va a llevar, a causa de valoración, va a ser en un medio, con buffer de acetatos, por lo tanto, en este caso, sale, aquí vamos a checar, en este caso, nuestro blanco, pues va a ser propiamente, nuestro buffer de acetatos, y por qué nosotros, realizamos este ajuste, porque queremos, que la absorbancia, dependa, únicamente, de mi analito, es decir, que la matriz química, no me absorba, es decir, el ácido acético, el acetato, y propiamente, inclusive, el agua, puede absorber, una pequeña cantidad, de esta energía, por lo tanto, yo lo que le digo al equipo, es, a ver, aquí yo te presento, la matriz química, que es el buffer de acetatos, en medio a pos, ok, aquí me va a dar el equipo, un cierto valor de absorbancia, yo lo que hago en el equipo, es, ajustarlo a cero, que significa, que yo le estoy diciendo al equipo, que lo que está aquí, como matriz química, lo que está aquí, en esta solución, no quiero que me absorba, nada de energía, y toda la transmita, de tal manera, entonces, que, cuando nosotros, tengamos nuestros sistemas, la matriz química, no va a absorber, sino únicamente, la absorbancia, va a ser, debido, a la presencia, de nuestros analitos, en este caso, del complejo de cobre con acetatos, o cobre con EDTA, si estamos de acuerdo, con esta parte chicos, de la función del blanco, si, ok, ahora, regresando a tu pregunta, chico, en qué casos, tendríamos, absorbancias negativas, bueno, si en este caso, nosotros, ajustamos nuestro blanco, sale con el buffer de acetato, significa, que las moléculas, que se encuentran aquí, sale, yo ya sé, que van a absorber, más que el blanco, sale, porque si esos analitos, absorben más que el blanco, pues voy a tener, absorbancias positivas, sale, porque van a absorber, más que el blanco, es decir, más que la matriz química, y entonces, voy a obtener, absorbancias positivas, pero, ¿qué pasa? Y esto pasa mucho, chicos, en la región del ultravioleta, ¿qué pasa si yo elijo mal mi blanco, sale, elijo mal el blanco, y entonces, resulta, sale, que la matriz química, que yo utilicé como blanco, o las soluciones, que utilicé como blanco, absorben más, que mi analito, entonces, imagínense, yo estoy ajustando, mi espectrofotómetro, con mi blanco, sale, ya lo ajusté a cero de absorbancia, y cien de, o cien por ciento de transmitancia, pero cuando yo ya mido mis sistemas, con mi analito, y si ese analito absorbe, menos que el blanco, entonces, me va a dar, absorbancias negativas, si, si, estamos de acuerdo, chicos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en ese caso, es cuando llegamos a obtener, absorbancias negativas, y de hecho, esas absorbancias negativas, no es que sea algo correcto, sino que esas absorbancias negativas, obedecen, a una mala elección, de las soluciones, que van a constituir, al blanco, ¿sale chicos? De hecho, nosotros, pues tanto en las mediciones, como en el espectro de absorción, no debemos de obtener, absorbancias negativas, vuelvo a repetir, porque esto obedece, a que seleccionaron mal, las soluciones, que van a constituir, a su solución blanco, ¿sale chicos? O en ocasiones, también puede deberse, pero realmente, son muy raras las ocasiones, en donde, pues la matriz química, absorba más, que el analito, que van a cuantificar, ¿sale? Realmente son muy, escasos esos casos, pero son dos, situaciones, en los cuales, les pueden dar, absorbancias negativas, ¿sale chicos? Pero esas absorbencias negativas, son no deseadas, ¿sale? O sea, no debemos de obtener, ese tipo de valores, ¿sí queda claro, con esta parte chicos? ¿Sí? Muy bien, entonces, bueno, siguiendo con, con esta parte, bueno, pues aquí ya, ya les mencioné, que justamente, pues aquí ya, cuando, hacemos incidir, una energía, a una longitud de onda óptima, que es la específica, para que absorba esa molécula, bueno, pues aquí va a ocurrir, estos fenómenos, que es el de absorbancia, o el de transmitancia, ¿sale? También puede ocurrir, otro fenómeno chicos, que se le conoce como, reflectancia, vean, aquí yo le hago incidir, mi energía, parte de esta energía, la puede absorber, una parte la puede transmitir, pero también, una cierta parte chicos, la puede, reflectar, ¿sale? Aquí mediante un valor, de reflectancia, sin embargo, yo les comento, que este efecto, de reflectancia, es un efecto, no deseado, y esto va a ocurrir chicos, cuando en la solución, haya partículas sólidas, ¿qué partículas sólidas, puede existir, por ejemplo, una burbuja, ¿sale? Entonces, nosotros, cuando vemos, cuando trasvasamos, nuestra solución, a nuestra celda, y la metemos al espectro, si no verificamos, que no haya nada, de partículas sólidas, podemos tener, esta desviación, de nuestra energía radiante, ¿sale? Y entonces, esto va a conllevar, a un error, porque esa energía, que no va a ser, ni absorbida, ni transmitida, por lo tanto, vamos a tener, errores, en la absorbancia, y en la transmitancia, por lo tanto, este fenómeno chicos, de reflectancia, no puede ocurrir, de tal manera, que siempre, cuando nosotros vaciamos, una solución, en la celda, para hacer medida, en el espectro, hay que corroborar, que no tenga presencia, de burbujas de aire, si las hay, podemos nosotros, golpetear un poquito, nuestra celda, para forzar, a que ese aire, se elimine, o si hay demasiadas, burbujas chicos, entonces, hay un proceso, que se le conoce, como sonicación, este proceso, de sonicación, y de hecho, nosotros tenemos, ahí en el laboratorio, un sonicador, en el cual, lo metemos, metemos nuestra solución, para desgasificar, cómo desgasifica, ese sonicador, pues, emite ondas, ultrasonicas, y ante esas ondas, ultrasonicas, desplaza, a todo, el aire, o todos los gases, que se encuentren, justamente, pues, ahí, en esa solución, esto pasa mucho, cuando utilizamos muestras, que son, por ejemplo, muestras, gasificadas, por ejemplo, tabletas efervescentes, o cuantificamos, algún analito, en una, pues sí, bebida gasificada, como un refresco, un agua mineral, en ese tipo de muestras, chicos, pues, hay una gran cantidad, de, pues, de gases, salen disueltas, en la solución líquida, por lo tanto, es necesario, desgasificar, para que no tengamos, ese tipo de interferencias, ¿sale? ¿Qué otro tipo de interferencias, puede ser, ah, bueno, que su muestra, ¿sale? Su muestra, o su reactivo, que ustedes utilizaron, para preparar esta solución, quizá no se disolvió bien, hay restos de la muestra, que no se disolvió, o restos del reactivo, que no se disolvieron, por eso, chicos, siempre les decimos, que se aseguren, de disolver bien, su muestra, o su reactivo, en el caso, principalmente, de las muestras, si no se llega a disolver, completamente, porque bueno, si son muestras, por ejemplo, de tabletas, hay excipientes, que son insolubles, ¿qué es lo que hacemos? Pues, antes de aforar, ¿sale? Y obviamente, antes de medir en el espectro, tenemos que filtrar, para eliminar, estas partículas sólidas, porque si nosotros, medimos una solución, con partículas sólidas, acá, vamos a tener errores, en la absorbancia, y en la transmitancia, ¿sale chicos? Entonces, las soluciones, que nosotros metamos, al equipo, deben de ser, totalmente, transparentes, y sin presencia, de restos sólidos, ya sea de burbujas, o de partículas sólidas, provenientes, de la muestra, del reactivo, ¿sale chicos? Y entonces, bueno, pues vamos justamente, a llegar, a esta relación matemática, vean que justamente, todo esto, se los mencioné, porque yo les comenté, que la técnica instrumental, que nosotros utilicemos, para medir, estas respuestas analíticas, debe de tener, una relación matemática, para que entonces, nosotros lo podamos, utilizar, para cuantificar, y la relación matemática, en la espectrofotometría, chicos, es justamente esta, que quizá, pues ya la hayan, escuchado, que es la ley, de Lambert y Vir, la ley de Lambert y Vir, me dice, que la absorbancia, aquí está como que, un poquito pixeleado, se los voy a remarcar, la absorbancia, a la longitud de onda óptima, ¿sale? va a ser igual, va a ser igual, a este valor de E, que se le conoce, como coeficiente, de absorptividad molar, aquí se los voy a colocar E, significa que es el coeficiente, de absorptividad, molar, a la longitud de onda óptima, ¿sale? y este coeficiente, tiene unidades de centímetro, a la menos uno, por molar, a la menos uno, ¿sale chicos? este B, B es la longitud, de la celda, ¿sale? es decir, que si nosotros colocamos, aquí nuestra solución, pues este, esta longitud de nuestra celda, es justamente, el valor de B, ¿sale chicos? es el grosor de la celda, y C, este C, es la concentración, en unidades de molaridad, la longitud de la celda, la ocupamos, para meterlo en la fórmula, en unidades de centímetro, y bueno, concentración molar, tiene unidades de molaridad, de tal manera, que si ustedes analizan chicos, toda esta parte de acá, pues vean que, si multiplicamos el coeficiente, por la longitud, y por la concentración, se elimina centímetro, con centímetro a la menos uno, y molar con molar a la menos uno, de tal manera, que la absorbancia, es adimensional, no tiene unidades, ¿ok? y vean que justamente, que relación guarda la absorbancia, con la concentración, ¿sale? mientras que en la ecuación de Henderson, y en la ecuación de Nertz, guardaban una relación logarítmica, vean como acá, en esta ecuación chicos, ya no hay un organismo, por lo tanto, aquí la relación que guarda la absorbancia, con la concentración, es que van a ser directamente, proporcionales, ¿sale? ¿qué significa esto? que conforme aumenta la concentración, de mi analito, pues va a aumentar la absorbancia, ¿por qué? porque justamente, si yo aumento la concentración, voy a tener aquí en la celda, un mayor número de moléculas, de mi analito, y si hay mayor número de moléculas, pues todas esas moléculas, van a absorber, una mayor cantidad de energía, si yo coloco muestras diluidas, con baja concentración, pues aquí como va a haber, pocas moléculas, por lo tanto, la cantidad de energía, que van a absorber, pues va a ser pequeña, va a ser baja, si estamos de acuerdo chicos, con esta ecuación, ¿sí? Muy bien chicos, entonces bueno, pues ustedes, digo para aquellas personas, que no han llevado, la siguiente analítica, que es la instrumental, pues bueno, ustedes van a tener, toda una unidad, completita de espectrofotometría, ¿sale? espero que con esto chicos, que revisamos, que es una, muy pero muy breve introducción, pues más o menos, tengan la idea, de cómo, trabaja un espectrofotómetro, ¿sale chicos? Muy bien, entonces vamos a lo que nos interesa, que son las curvas, de valoración, y entonces, si en este caso, no siguen relaciones logarítmicas, ¿cómo van a ser las formas, de la curva? Ah bueno, pues la forma de la curva chicos, va a ser, lineal, ¿sale? porque ya vimos, que la relación, que guarda la absorban, con la concentración, es directamente proporcional, ¿sale? De tal manera que yo, al graficar volumen en mililitros, contra la respuesta analítica, que ahora voy a medir, que es la absorbancia, pues voy a tener chicos, gráficos lineales, con dos pendientes, ¿sale? Es decir, que puedo tener, voy a colocar aquí, como primer caso, ¿sale? Vamos a suponer que, la absorbancia, vaya aumentando, y después sea constante, ¿sale? Puedo tener, otro caso, donde, por ejemplo aquí, la absorbancia, disminuya, y posteriormente, aumente, puedo tener, otro caso, donde, por ejemplo, tenga, absorbancias, que no cambien, y después aumente, ¿sale? Es decir chicos, que la forma de la curva, va a depender, justamente, de las especies químicas, que vayan a absorber, ¿sale? Pero de manera general, las formas de las curvas, de valoración, espectrofotométricas, van a ser lineales, con dos, con dos pendientes diferentes, ¿sale? Puede ser que sea, negativa, y después positiva, o puede ser que sea, positiva, y después pendiente, igual a cero, o puede ser pendiente, igual a cero, y después positiva, etcétera, ¿sale? A estas, a esta primer pendiente, ¿sale? Antes del cambio, aquí en este punto, donde se lleva a cabo, el cambio es de pendiente, en estos puntos chicos, es justamente, donde vamos a determinar, el punto de equivalencia, ¿sale? Por lo tanto, a las pendientes, ya sea, negativas, positivas, o igual a cero, a esta primer pendiente, va a ser la relacionada, a la pendiente, de antes del punto de equivalencia, ¿sale? En este punto, donde se lleva a cabo, el cambio de pendiente, es el punto de equivalencia, y a esta otra zona, ¿sale? Es la relacionada, a después, del punto de equivalencia, ¿sí estamos de acuerdo chicos, con esta parte de aquí? Muy bien chicos, y entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo va a ser la forma, de nuestra curva, ¿sale? De manera particular, para nuestra valoración, ¿sale? Y entonces vean, si en este caso, nosotros estamos mencionando, que, el cobre con acetatos, y el cobre con EDTA, son coloridos, ¿sale? Pero, a la longitud de onda, de 620 nanómetros, quien absorbe más, es esta entidad química, es el complejo de cobre con EDTA, este de acá, no va a absorber, gran cantidad, veamos acá, justamente en el gráfico, vean como a 620, ¿quién absorbe más? Pues obviamente, el complejo, porque el complejo, tiene su gráfico, de espectro de absorción, muy por arriba, del espectro de absorción, del cobre con acetatos, por lo tanto chicos, a esa longitud de onda, quien va a obedecer más, a la absorbancia, va a ser, por la presencia, del complejo, ¿sale chicos? Y entonces, si en este caso, a esta longitud de onda, absorbe más mi complejo, ¿cómo va a ser la forma, de la curva? Bueno, pues vean primero, nosotros, nuestra reacción, ¿sale? Vean que tenemos al cobre, lo valoramos con el EDTA, y nos da el complejo, ¿sale? Entonces, al inicio, yo voy a tener al complejo, de cobre con acetatos, por lo tanto chicos, como no tengo a este complejo, voy a comenzar, con absorbancias bajitas, pero si voy a comenzar, con un cierto valor, de absorbancia, porque a pesar, de que este absorbe, menos que el complejo, de cobre con EDTA, este también, va a tener un cierto valor, ¿sale? Va a absorber, un poquito de energía, por lo tanto, al inicio, pues voy a tener, un cierto valor, de absorbancia, pero una absorbancia, bajita, conforme nosotros, valoramos, ¿sale? Conforme nosotros, valoramos con el EDTA, la reacción, de valoración, se va a llevar a cabo, por lo tanto, conforme yo le voy agregando, volumen de EDTA, significa que ese volumen, va a reaccionar, con el cobre, y nos va a formar, al complejo, por lo tanto, antes del punto, de equivalencia, la cantidad, de complejo, va a ir aumentando, ¿por qué? Porque yo le voy agregando, a mi valorante, ese valorante, va reaccionando, con el cobre, y me va a ir formando, el complejo, por lo tanto, chicos, antes del punto, de equivalencia, como la cantidad, del complejo, va aumentando, por lo tanto, la absorbancia, también va a ir, aumentando, si estamos de acuerdo, chicos, con esta parte de aquí, si, profe, ¿sí? Muy bien, entonces, vean, este punto, es el inicio, aquí tenemos, mi antes del punto, de equivalencia, y este punto, corresponde al punto, de equivalencia, ¿cómo creen chicos, que sea, la pendiente, después del punto, de equivalencia, puedo tener tres opciones, puede ser, que aumente, todavía más, puede ser, que sea constante, o puede ser, que disminuya, ¿cómo creen chicos, que sea mi pendiente, positiva, igual a cero, o negativa, después del punto, de equivalencia, consideren, que el complejo, de cobre, EDTA, es el que está, absorbiendo, ¿sale? Es decir, que estas absorbancias, obedecen a la presencia, de este complejo, entonces, ¿cómo creen, que sea la pendiente chicos, después del punto, de equivalencia? Igual a cero, Igual a cero, ¿por qué chicos? ¿Por qué se mantiene, constante la cantidad, de, del complejo, cobre, EDTA? Exactamente, exacto, cuando nosotros, ya llegamos al punto, de equivalencia, significa, que ya no hay, analito presente, sale, ya se, ya reaccionó todo, con el EDTA, por lo tanto, como nosotros, seguimos agregando, valorante, significa, que este valorante, únicamente, va a estar en exceso, ¿por qué? Porque como ya no, hay cobre, con quien reaccionar, por lo tanto, todo este EDTA, que yo agregué, va a quedar como en exceso, de tal manera, que la cantidad, del complejo, que se formó, en el punto, de equivalencia, fue lo máximo, que se pudo haber formado, sale, ya no se va a formar más, ¿por qué? Nuevamente, vuelvo a repetir, porque a pesar, de que yo le siga, agregando más EDTA, como ya no es, ya no hay cobre, por lo tanto, ya no hay posibilidad, de formar más complejo, y efectivamente, como menciona su compañero, la pendiente, va a ser igual a cero, porque ya esta cantidad, de cobre con EDTA, ya va a ser constante, por lo tanto, chicos, la forma de la curva, que nosotros vamos a obtener, va a ser de esta forma, sale, y ustedes pueden, definir, cómo va a ser, cómo va a ser la forma, de su curva, dependiendo de quién, pues dependiendo, de qué analito, es su especie absorbente, sale, si es el cobre, cómo va a ser la forma, de la curva, si es el valorante, porque puede ser, que el analito, y el producto, sean incoloros, y el único colorido, sea el valorante, entonces, también hay valoraciones, de ese tipo, y entonces, va a tener, un cierta, una cierta forma, de la curva, si estamos de acuerdo, chicos, que eso, bueno, ya ahorita, por tiempo, ya lo analizaremos, o lo platicaremos, en la siguiente sesión, que es en la de dudas, sale, de momento, si queda claro, entonces, cómo definir, nuestra curva de valoración, o cómo esbozar, nuestra curva de valoración, con base, a qué analito, es el que absorbe, sí, profe, sí, muy bien, chicos, y entonces, yo les comento, que con base, a lo que experimentalmente, hacemos, vean, aquí es justamente, la explicación, de cómo vamos a ver las curvas, ya de manera particular, con nuestra práctica, sale, qué es lo que nosotros hacemos, bueno, pues aquí tenemos, nuestro sistema, que contiene el cobre, con el buffer de acetatos, ok, y lo vamos valorando, con EDTA, aquí yo les presento, unos datos, en los cuales, por ejemplo, esta valoración, la hice, de punto 5, en punto 5, desde 0, hasta 10 mililitros, sale, y en cada adición, de valorante, pues le fui, fui midiendo, el valor, de la absorbancia, de tal manera chicos, que bueno, estos datos, me los voy a llevar, justamente a, me los voy a llevar, a un Excel, entonces vean, ya los, ya los pasé, voy a dejar de compartir, el chico, sí, ok, entonces vean, aquí tengo, los mismos datos, que yo les presenté, sale, y estas absorbancias, son las que directamente, yo leí, del, del espectrofotómetro, al ir agregando, de punto 5, en punto 5, de TTA, fui midiendo, el valor de absorbancia, de tal manera, que vamos a ver, voy a tomar, estas dos columnas, y voy a insertar, la gráfica, entonces vean, aquí le voy a dar, insertar, a donde están, aquí está, gráfica, y le voy a dar esto, y entonces vean, como el comportamiento, o el tipo de gráfico, es diferente, sale, al menos, en la parte de después, del punto de equivalencia, es diferente, a la que nosotros analizamos, porque nosotros habíamos analizado, que como después del punto de equivalencia, la cantidad de complejo, es constante, por lo tanto, tendremos una pendiente igual a cero, y vean, como acá chicos, tenemos una pendiente, pero que es negativa, esta parte de aquí, se lleva a cabo, porque hay un efecto de dilución, sale, y efectivamente, nosotros comentamos correctamente, que la cantidad, ojo, la cantidad, del complejo, es constante, pero no su concentración, porque a pesar de que la cantidad, de complejo es constante, su concentración baja, y recuerden ustedes chicos, que con base a la ley, de Lambert y Bill, me dice que la absorbancia, es directamente proporcional, con la concentración, no con la cantidad, con la concentración, por lo tanto, aquí, lo que nosotros podemos observar, es, que algo, le está pasando al complejo, que vemos que su concentración, está disminuyendo, porque su absorbancia, va disminuyendo, y es porque efectivamente, la cantidad de complejo, después del punto de equivalencia, es constante, pero como yo le sigo agregando, valorante, y más valorante, y más valorante, y más valorante, pues esa cantidad, se va diluyendo, y al diluirse, la concentración, va disminuyendo, por lo tanto, estoy obteniendo, una curva, con pendiente, después del punto de equivalencia, con pendiente, negativa, ¿sale? Pero esto se lleva a cabo, por el efecto de dilución, ¿sí queda claro chicos? Sí, profesor. Sí, muy bien, de tal manera entonces, que debido al efecto de dilución, que es justamente ya, la respuesta de la pregunta, que es la respuesta, de que se corrigen las absorbancias, es debido justamente, pues a este efecto de dilución, ¿sale? Y entonces, para corregir este efecto de dilución, chicos, nosotros tenemos que corregir, estos valores de absorbancia, ¿y cómo los vamos a corregir? Mediante el cálculo, primeramente, de algo que se le conoce como, factor de dilución, o factor de corrección, ¿sale? Y entonces, este factor de dilución, o factor de corrección, que lo voy a colocar, bueno, yo lo utilizo más como factor de corrección, este va a ser igual a, de acuerdo a la formulita, que viene en su manual, es volumen inicial, más volumen agregado, y entonces tenemos que definir, quién es volumen inicial, y quién es volumen agregado, y entonces yo les voy a colocar acá, chicos, que el volumen inicial, volumen inicial, es igual, a los volúmenes, al volumen, del sistema, a, cero mililitros, de valorante, ¿sale? Es decir, el volumen que tengamos, en nuestro sistema, aquí, cuando todavía no le hemos agregado, nada de valorante, ese volumen del sistema, va a ser mi volumen inicia, de tal manera, chicos, que para esta práctica, si ustedes leyeron el procedimiento, dice, que medimos, cinco mililitros, de, este, de nuestra solución problema, y le agregamos, cinco mililitros, de un buffer de acetatos, por lo tanto, chicos, el volumen, de mi sistema, antes de valorarlo, es de diez mililitros, por lo tanto, el volumen inicial, para esta práctica, es de diez mililitros, si queda claro, chicos, cómo vamos a definir, ese volumen inicial, es el volumen, de nuestro sistema, antes de valorarlo, y es la sumatoria, de todos los volúmenes, que hayamos agregado, a ese sistema, que generalmente, va a ser, el volumen, de la solución problema, y los volúmenes, de otras soluciones, que agregamos, para condicionar, nuestro sistema, o para aumentar, el volumen de disolución, sale, por ejemplo, le podemos agregar un buffer, y aparte, nos dé un cierto volumen de agua, por ejemplo, sale chicos, entonces, todos esos volúmenes, van a corresponder, respecto al volumen inicial, si queda claro, cómo definir, ese volumen inicial, ¿sí? Muy bien, y entonces, para esta práctica, pues este volumen inicial, pues es de diez mililitros, sale chicos, de manera particular, para esta práctica, y entonces, el volumen, agregado, agregado, no es más que el volumen, del valorante, sale chicos, que en este caso, ya no lo voy a definir, este volumen inicial, va a ser siempre constante, sale, siempre va a ser el mismo, diez mililitros, pero el único volumen, que va a ser diferente, en nuestra fórmula, es el volumen, de valorante, porque vean, que aquí es el que va variando, es cero, punto cinco, uno, uno, punto cinco, dos, etcétera, hasta diez, sale chicos, entonces aquí, este volumen agregado, va a corresponder, al volumen de valorante, y entonces, si nosotros metemos, la formulita, vean, aquí lo voy a meter, el factor de corrección, o factor de dilución, va a ser igual, a, el volumen inicial, sale, lo voy a colocar, así, diez, ¿por qué? Porque ese es un volumen, que ya va a ser fijo, para todos los factores, de corrección, o de dilución, para cada adición, de nuestro valorante, siempre va a ser diez, sale, más, el volumen agregado, ¿qué volumen agregado? Pues, este volumen de valorante, y esto, lo voy a dividir, entre el volumen inicial, por lo tanto chicos, a volumen cero, ¿cuánto creen que les dé, su factor de corrección? ¿de cero? No, de uno, exacto, de uno, ¿por qué? Porque aquí son, diez mililitros, más, ojo, no se multiplica, se suma, diez mililitros, que es el volumen inicial, más cero de valorante, diez, entre diez, uno, entonces vamos a ver, y efectivamente, tenemos el uno, sale chicos, entonces lo que yo voy a hacer es, ya una vez que tengo mi función, pues lo arrastro, y vean, ahí ya tengo todos los factores de dilución, de cada una de las adiciones, de nuestro valorante, sale chicos, es decir, que aquí el, el factor de corrección, o factor de dilución, se va a calcular, para cada adición de valorante, no va a ser uno, parejo para todos, no, es uno, para cada adición de valorante, justamente, porque el valor de EDTA, es diferente, en cada una de estas adiciones, si queda claro chicos, de cómo calcular este factor de dilución, o factor de corrección, muy bien, entonces, vean, aquí voy a, aquí a redondear la columna, y ahí lo tenemos, vamos a tener la absorbancia corregida, y generalmente chicos, nosotros le etiquetamos, con este asterisco, como, en la parte de arribita, sale, con el asterisco arribita, para diferenciar, la absorbancia, que nos da el equipo, con la absorbancia corregida, y entonces, la absorbancia corregida, pues ya una vez, que calculamos, el factor de corrección, o factor de dilución, pues nada más multiplicamos, la absorbancia, por, ahora si se multiplica, por, el factor de dilución, sale, y entonces le damos, enter, y vean justamente, que en el volumen cero, pues el valor de absorbancia, no se va a ver modificado, ¿por qué? Porque bueno, aquí no hay factor de dilución, por lo tanto, la absorbancia, experimental, y la corregida, va a ser exactamente, la misma, pero esto ya no va a pasar, esto ya no va a pasar, con las demás, con los demás valores, ¿saben chicos? Entonces vean, como a partir del siguiente valor, ya se empieza, a corregir justamente, estas absorbancias, por efecto de dilución, ¿ok? Y entonces vean, ahora vamos a graficar, ahora lo que voy a graficar, es, el volumen, este gráfico, de hecho, déjenmelo, lo cambio, este es el gráfico, de, absorbancias, experimentales, ¿sale? Aquí voy a colocar, absorbancias, experimentales, es decir, sin corregir, ¿sale? Ahí está, absorbancias experimentales, sin corregir, ahora vamos a graficar, a, el volumen, sale, que sería mi X, contra, absorbancias, corregidas, sale chicos, y entonces vamos a insertar, nuestro gráfico, aquí me voy, y vean justamente, el tipo de gráfico, que estamos obteniendo, lo voy a colocar acá, de este lado, para que podamos ver, justamente, no, mejor lo voy a colocar aquí, para que podamos ver, la diferencia, entonces vean, este gráfico, es con, absorbancias, corregidas, ¿sale? Y entonces vean, la diferencia, entre estas dos curvas, aquí ya tenemos, una pendiente, quizá no constante, pero sí, al menos un poquito, más cercano al cero, que, esta parte, de este lado, ¿sale? que esta, que esta curva, sin corregir, si estamos de acuerdo chicos, entonces, cómo llevar, cómo llevar a cabo, la corrección, de nuestras absorbancias? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien chicos, ahora, cómo vamos a determinar, ese volumen, de punto de equivalencia, porque al final, en toda valoración, ¿qué es el dato, que nos va a ayudar a nosotros, a poder cuantificar? Pues el volumen, de punto de equivalencia, sale de tal manera chicos, que, justamente, pues bueno, en esta valoración, para poder cuantificar, que esas cuantificaciones, ustedes pues ya, ya saben, porque pues han realizado, pues varias valoraciones, ya sea de manera presencial, o en línea, o ya sea, este, en ejercicios, entonces, ya han realizado, varias valoraciones, ¿no? Entonces aquí lo importante, es cómo voy a determinar aquí, el punto de equivalencia, bueno, siempre aquí chicos, tienen que graficar, porque deben de saber, los puntos, que son, los correspondientes, a la pendiente, de antes, del punto de equivalencia, y los puntos, que corresponden, a después del punto, de equivalencia, yo por ejemplo, aquí analizo, que desde este punto, donde está el cursero, hasta este punto, sale, hasta este punto, corresponde, a los puntos, de antes del punto, de equivalencia, sale, y desde este punto, que ahora estoy señalando, este 5.5, hasta el, hasta el volumen, en de 10, corresponde a los de, después del punto, de equivalencia, si, si, si lo alcanzan, a visualizar chicos, tienen ustedes que, con base al gráfico, elegir los puntos, que corresponden a antes, a la pendiente, de antes, y a la pendiente, de después, del punto, de equivalencia, si queda claro chicos, si, si, muy bien, entonces aquí, yo les comento, que puede ser, aquí ya va a depender, de su gráfica chicos, puede ser, que un punto, sea, el perteneciente, a esta, a esta, a este conjunto, de datos de antes, pero también, ese punto, puede pertenecer, a la de después, tal es decir, que un mismo punto, pueda pertenecer, a ambas funciones, y es válido también, pero eso ustedes, lo van a saber, hasta el momento, de analizar su gráfica, sale, por ejemplo, este punto, que tengo aquí, el que estoy señalando, no puedo decir, que fue parte de esos, porque como va la tendencia, como que aumentar un poquito, y ya este punto, se desvía, por lo tanto, este punto, no puedo decir, que pertenece, a este conjunto de datos, sale chicos, y entonces, ya una vez, que definimos, qué datos, son los correspondientes, antes y después, del punto de equivalencia, y si ustedes, están, pues trabajando, en su computadora, y tienen su Excel, pues es muy sencillo, porque lo que yo, tengo que hacer chicos, es obtener, la función, con base en la ecuación, de la línea recta, la función, de la pendiente, de antes del punto, de equivalencia, y la función, de la pendiente, de después del punto, de equivalencia, y qué es lo que hacemos, entonces, ah bueno, como yo ya definí, que desde el volumen 0, hasta el volumen de 5, corresponde, a antes del punto, de equivalencia, lo que voy a hacer, es volver a insertar, otra gráfica, pero seleccionando, únicamente esos datos, entonces, vean, aquí sería, de 0 hasta 5, y las absorbancias corregidas, desde 0, hasta la correspondiente a 5, inserto la gráfica, entonces, vean, aquí voy a insertar la gráfica, y ahí tengo, esta sería chicos, la gráfica, de antes del punto, de equivalencia, vean, aquí lo voy a colocar, esta sería la gráfica, de antes, antes del punto, de equivalencia, y lo que voy a hacer, es simple y sencillamente, insertar, pues nuestra función, sale, voy a borrar esta parte de aquí, y vean, aquí yo ya tengo la función, sale, entonces, o una de dos, o pueden utilizar ustedes, el Excel, digo ahorita que, pues estamos en línea, pueden trabajar, en el examen, por ejemplo, pues en un Excel, y ya nada más, estas gráficas, me las adjuntan, en su examen, o lo otro, es justamente, pues agarrarse, estos valores, y meterlos en su calculadora, para hacer su regresión lineal, ahora sí chicos, que ya va a ser dependiendo, de ustedes, sale, si quieran trabajar con el Excel, o con su calculadora, en su calculadora, nada más, meten la función, de regresión lineal, y entonces meten, 0, 0.081, 0.5, 0.10815, 1.1342, etcétera, etcétera, y recuerden, que la regresión lineal, les da, el valor de la pendiente, y el valor de la ordenada, al origen, y ya con eso, pues se estipulan, su función, si queda claro chicos, ahora bien, voy a hacer la de, después del punto de equivalencia, que es a partir de, 5.5, hasta 10, selecciono, igualmente, esas absorbancias, inserto la gráfica, esta, y vean, aquí está, sale, estos serían los puntos de, después del punto de equivalencia, sale, entonces aquí está, serían los puntos de, después del punto de equivalencia, ahora, si ustedes ven chicos, aquí hay unos puntos, como que suben y bajan, aún así deben de considerar, todos los puntos, sale, no deben de eliminar, ningún punto, ok, y entonces, pues vamos a, insertar nuevamente, nuestra función, entonces vean aquí, voy a eliminar esto, y ya tenemos, nuestra función, aquí está, sale chicos, entonces aquí ya tengo, ya de manera muy rápida, con el Excel, la función de antes, y de después del punto de equivalencia, ok, dudas, de esta parte, no, 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 puede repetir, como es lo de regresión, línea, en el Excel, por favor, en el Excel, sí, voy a checar, que en el Excel tienes, ya una vez, que insertas tu gráfica, veas, aquí ya inserté mi gráfica, aquí, yo me voy a las herramientas, de la tabla, sale, aquí me voy a las herramientas, de tabla, deja nada más, aquí está ya, ya está activadas, y entonces aquí, me voy a esta pestaña, que dice diseño rápido, y entonces aquí le doy clic, y bueno, aquí te puede dar, diferentes gráficas, de acuerdo a lo que tú necesites, sale, hay algunos que te dan, intervalos de confianza, este, precisión, etcétera, etcétera, yo voy, elijo esta, la que dice FX, porque yo quiero, que me dé, la función, de esa, pendiente, o de esa gráfica, sale chica, aquí tú tienes que revisar, pues la versión del Excel, que tengas, y bueno, revisar en la barra, de herramientas, de gráficos, en donde, está justamente, esa función, sale, o ese icono, para que te dé, la función, de tu gráfica, si, si estamos de acuerdo, si, gracias profe, si, ok, o como les comentaba, pues pueden, este, realizarlo, con su calculadora, sale chicos, y entonces, para que hicimos esto, porque justamente, lo que vamos a hacer, es igualar, estas dos funciones, para obtener finalmente, el volumen, de punto de equivalencia, sale, entonces vean, voy a dejar de compartir, este, voy a dejar de compartir, aquí el, el Excel, y me voy a ir, al PDF, entonces, permítame un momento, donde está, aquí está, entonces vean, aquí me voy al PDF, y entonces, voy a colocar aquí, las dos funciones, sale la de, antes del punto de equivalencia, dice que, Y, en este caso, Y es absorbancia, entonces, absorbancia, es igual, a, el valor de la pendiente, que es punto 0573, 0.0573, por X, que es volumen en mililitros, más, el valor de la ordenada, al origen, que me da de punto, 0777, 5175, esta es la función, de antes del punto de equivalencia, la función de después del punto de equivalencia, es absorbancia, es igual a, el valor de la pendiente, es, menos, punto 077, menos 0.0077, por volumen en mililitros, más, el valor de la ordenada, que es de, punto 4155, 0.4155, sale, entonces, absorbancia es Y, y el volumen en mililitros, es X, porque justamente, esas son, justamente, nuestros, nuestros ejes, de nuestra curva de valoración, sale, X es volumen, y Y es absorbancia, y entonces, chicos, bueno, pues, en el volumen, de punto de equivalencia, las absorbancias, van a ser iguales, sale, es decir, en este punto, en este punto, la absorbancia, es exactamente la misma, con la función, de después del punto de equivalencia, que con la función, de antes del punto de equivalencia, por lo tanto, en este punto de equivalencia, las absorbancias, son iguales, y entonces, ya nada más, voy a despejar, el volumen de punto de equivalencia, sale, entonces, vean, rápidamente, cómo lo hacemos, bueno, aquí la igualación, de nuestras funciones, sería, 0.0573, volumen en mililitros, más, 0.0775, esto es igual, a menos, 0.0077, por volumen en mililitros, más 0.4155, sale, es decir, esto, es igual, a esto, y listo, nada más, tengo una zona incógnita, que es, volumen, y este volumen, corresponde justamente, a el volumen de punto de equivalencia, sale, si nosotros, lo despejamos, vean que en este caso, pues voy a agrupar términos en común, este, lo voy a pasar de este lado, sumando, porque vean, está restando, por lo tanto, lo voy a pasar sumando, y este, está sumando, lo voy a pasar, restando, y entonces, me va a quedar, 0.0573, volumen en mililitros, que es, este término, que lo voy a pasar, tal, más, 0.0077, volumen en mililitros, que es, este valor, pero como está restando, ahora va a pasar, sumando, es igual, a 0.4155, que es, este valor, que nada más lo estoy pasando, tal cual, menos, 0.0775, que es, este valor, que como está sumando, lo paso, restando, aquí está restando, sale, ahora lo que hago, chicos, es que, estos dos, pues los voy a factorizar, y entonces, el término común, volumen, en mililitros, 0.0573, más, 0.0077, y esto es igual, a esta resta, que tenemos nosotros, 0.4155, menos, 0.0775, y este está multiplicando, voy a pasarlo, dividiendo, y entonces, la división, de esto, entre esto, que me va a dar, pues mi volumen, de punto de, equivalencia, si queda claro, chicos, como obtener, este volumen, ok chicos, entonces, bueno, pues ya terminó, nuestra clase, sale, de tal manera, que, la siguiente semana, es la semana, de sesión, de dudas, y en esa sesión, de dudas, recuerden chicos, que me van a enviar, su reporte, de la práctica 2, sale, de la práctica, de la determinación, de óxido de zinc, y adicional chicos, les voy a pedir, que a pesar de que, este reporte, no me lo van a entregar, de manera formal, la siguiente semana, si les voy a pedir chicos, que lo vayan adelantando, yo ahorita, en un rato, bueno, ya en la tardecita, les voy a publicar, los resultados, o los datos, con los que cada equipo, trabajará, y el formato de reporte, sale, entonces, yo espero, que, pues puedan ustedes, estipular, que es exactamente lo mismo, la misma analogía, que hicimos con la de zinc, nada más que ahora, va a ser cobre, con EDTA, y les del complejo, sale, entonces, ahí tienen que analizar, si el cobre, depende del pH, si depende del pdacetatos, si el EDTA, depende del pH, depende del pdacetatos, si el complejo, depende del pdta, pdacetatos, sale, aquí les presento, un diagrama, y bueno, quiero ver chicos, digo, aparte, que ya no me dio tiempo, ahorita, de explicarles esa parte, pero aprovechamos, de que quiero ver, cómo, estipulan justamente, esa reacción de valoración, analizando todos estos datos, y diagrama, sale, que de hecho, ya lo revisamos, justamente la práctica anterior, y entonces, quiero ver justamente, cómo lo, lo aplican en este, en esta otra valoración, si queda claro chicos, entonces, el reporte de la siguiente, de esta práctica, no me lo van a entregar formalmente, en la siguiente semana, pero si necesito, que lo vayan adelantando, sale, la reacción, con la cuantificación, y todo este paso, de obtención de funciones, igualación, y obtención de, el volumen de punto de equivalencia, si estamos de acuerdo chicos, y entonces, el único reporte, que me van a entregar, la semana que viene, es el de la práctica, 2D, SYNC, sale, si probé, bien, ok chicos, bueno, pues entonces, pues terminamos, con la clase, no sé si tengan, alguna duda, comentar, y no, pues entonces, pues nos podemos retirar, y que pasen un excelente día, nos vemos chicos.